Los hinchas de Colón se empiezan a preparar para salir a Rosario. Juega el Sabalero hoy 5 de la tarde contra Gimnasia. Define la permanencia en primera. Y queremos saber detalles en torno al operativo de seguridad. Sobre todo para aquellos que quieran ir llegando con tiempo. Muchos van a trabajar y se van a ir cerca al mediodía. Y serán pocos los minutos que tengan justamente para arribar a Cancha de Ñugo. Lo estamos saludando al Secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero. Marcos, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Richard? Buenos días. Para vos y para la telecomunicación. Bueno, ¿qué es lo primero que le tenemos que decir al hincha de Colón? Bueno, el hincha de Colón lo primero que tiene que tener en claro es el tema de las entradas. Las entradas se vendrán de manera particular, personal. Entonces, todo aquel que llegue al estadio tiene que ir acompañado con la entrada, lógicamente, y su DNI. Sí, muchos preguntaban ayer, en el caso que uno haya adquirido una entrada, no pueda ir y se la puede regalar a un amigo. No, eso tampoco puede suceder. Porque el documento va a ser lo que va a revalidar la entrada. Y como este partido lo organiza la Liga, la Liga Profesional, la Liga Profesional va a contar con unos teléfonos, los traen ellos directamente a Buenos Aires. Puede haber 60 teléfonos controlando cada ingreso. Sí. Así que es una buena recomendación. Y aquellos que no tengan entrada, también recomendar que no vayan, porque todo lo que es el parque de independencia va a ser a colocar 1.500 metros de fenólicos. Para los que no tienen entrada no se pueden aproximar al estadio. Marcos, en relación a esto que está diciendo de la entrada, ¿la tienen que imprimir o solamente con presentar el código QR con el teléfono alcanza? No, no, si la presentan en el teléfono está perfecto. Bueno. Si se acuerdan, al presentar el QR va a salir el nombre de la persona que haya adquirido la entrada y por eso mismo tiene que revalidar con su DNI. Y automáticamente ahí ingresan. Va Colón a lo que es la tribuna visitante, ya hace mucho que no se usa la visitante en cancha de Newell, pero sería la que está enfrente a donde habitualmente va la barra y va a ocupar también la platea este, inferior y superior. Exactamente. Para que la gente de Santa Fe, que vaya más que nada en auto, porque los que van a ir en colectivo van a estar acompañados continuamente por la policía. Es decir, van a tomar, cuando tomen una autopista, van a doblar por su cooperación sentido a Buenos Aires, lo que es, van a tener que bajar en Pellegrini, la avenida Pellegrini, y una vez que lleguen a Ovidio Lagos, ahí van a descender del colectivo y para los que vayan a lo que es la popular van a tener los ingresos por la puerta 7 y 8 y los que vayan a platea van a empezar por la puerta 9. Las puertas del estadio se abren 4 horas antes del partido. Sí, sí, sí. Las puertas para evitar algunos inconvenientes, para aquellos que tienen que viajar y que lleguen horas tempranas, hemos decidido abrir el estadio 4 horas antes. Así que con esto creo que tenemos un buen margen para que todos los hinchas que vayan al estadio se puedan mover con tranquilidad. Las fuerzas de seguridad puedan trabajar no tan apretujadas y a la gente acá, bueno, también pedirle, lógicamente, que tenga paciencia en los ingresos. Si bien va a haber también 1.200 metros de vallas para hacer la orientación de cada ingreso a cada puerta, necesitamos que la gente colabore mucho en el día de hoy. Y bueno, y si el resultado es adverso, esperemos que no, esperemos que no. Todos queremos seguir teniendo fútbol en primera en Santa Fe. También pedirle a la gente que debe entender que no es más que un partido de fútbol. Sí, y acá te encontrás con algo dentro de lo que es tener un partido tan importante en la provincia. Al menos sabemos que hay una buena relación entre las hinchadas. Eso creo que puede llegar a beneficiar también lo que es el operativo de seguridad. Mira, sí, 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 no tenemos problemas registrados entre las hinchadas. Ha habido alguna vez algo, pero muy menor, muy menor. Pero no, la relación entre las hinchadas, no, no, no. No es algo que no haya, no esté preocupando. Lo que más nos preocupa a nosotros, como Ministerio de Seguridad, es si el resultado es adverso, tendríamos un inconveniente de acuerdo al convocamiento de la gente, lo que sería en Rosario, después trasladarlo a Santa Fe y lógicamente en la misma ciudad. Y va a haber aquí en Santa Fe, para la vuelta, regresa al plantel de Colón, supongamos el peor de los escenarios. ¿Ya está previsto un operativo en el predio, en la puerta de la sede, en los domicilios también de los dirigentes? Sí, 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 sí. Con el tema de los dirigentes, venimos trabajando ya hace más de una semana, aproximadamente 15 días, con una orden de operaciones de la policía, donde vamos haciendo los controles de todos los domicilios, que ellos no han aportado. Así que eso no va a cambiar, al contrario, si el resultado es adverso, se va a reforzar. Y lógicamente sí, la custodia del estadio y la custodia del predio. Para eso también hemos hecho un movimiento muy importante del personal policial, que estamos traciendo al personal del norte de la provincia, para reforzar lo que es la ciudad capital. 1.500 efectivos, ¿no? Sí, sí, estamos en los 1.500 efectivos. Hay que entender que ese número se debe que vamos a estar con los 1.000, aproximadamente, en lo que es el propio estadio, y después hay que movilizar los planteles, los directivos y las hinchadas, tanto de gimnasia desde el inicio, desde el inicio donde ellos ingresen a la provincia, y Colón de Santa Fe, en la ciudad capital, hasta Rosario. Colón agotó y gimnasia vendió algo así como 8.000. Mira, hasta noche aproximadamente 23, 23.30, pero yo pedí los números, no estaban agotadas. Me preguntaron si podíamos ampliar el tiempo de venta, y dije que sí, no había problema, si quedaba lugar. Así que hasta las 12 de hoy podía haber venta adentro. Hasta ayer ese horario se ha vendido un poquito más del 60% de lo que es la tribuna que está en la tribuna norte. Bien, está bueno esto que decías, porque teníamos entendido que hoy no se vendían entradas. ¿Se extiende entonces la venta de entradas hasta las 12? Mientras quede espacio, mientras quede espacio en la tribuna, se va a seguir vendiendo entradas. Mientras quede espacio. Tenemos un horario máximo de un puesto de las 12 horas. Creo que es un horario para que el... Sí, ya se iba a comprar hasta las 12. Claro, pueda comprar su entrada a última hora y poder viajar. Bárbaro, está buenísimo esto que señalás. Marcos, te agradecemos. Y para los hinchas de Colón hay una previa que se va a armar en la zona del Palomar, ahí en el parque. Bueno, con respecto a eso, justo te estaba diciendo, que con los fenólicos que vamos a poner no van a tener espacio en el parque para hacer una previa. Sí, se va a hacer un trabajo muy fuerte también con el municipio de Rosario para evitar que se prenda algún tipo de fuego en lo que hay en el parque, en los espacios públicos. Así que va a ser un control bastante estricto en ese sentido. Por eso es la idea que no pueda ingresar, que no vaya, que no tenga entrada, que no vaya. Y si quieren hacer una previa, bueno, veremos en qué espacio se les puede llegar a otorgar. Pero tenemos que pensar que el público uno hace de locales, el otro hace de visitantes. Entonces estamos moviendo más de 100 colectivos. Entonces también necesitamos espacio para que ellos puedan estacionar correctamente y después el regreso lo tengan sin ningún tipo de inconveniente. Marco, te agradecemos el tiempo. Está bueno este dato que dabas recién, se siguen vendiendo entradas entonces hasta las 12 del mediodía para los hinchas de Colón. Dale. Bueno, Lucho, un placer como siempre. Dale, nos veremos en la cancha. Ahí está Marco Romero, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, hablando fundamentalmente de cómo será el operativo de seguridad para los hinchas de Colón que viajen.